Así es queridos amigos, se ha actualizado la DJI Fly con cambios importantes como lo denomina DJI como también ha salido actualización para el Air 3 y el Mini 4 Pro que bloquea una función digamos que ha estado allí oculta pero que hasta ahora solamente se podía utilizar en China y para muestra un botón, los que tienen un Air 3, no sé si lo sabían, aquí en esta parte superior y aquí voy a mostrarle, miren a ver, se puede colocar un dispositivo que va a mejorar la señal y el desempeño de tus operaciones dentro de la ciudad y justamente en eso se basa la actualización así que te voy a contar las novedades y detalles de esta actualización sumándole que ya la hicimos y al menos probamos el funcionamiento general y te voy a comentar mis impresiones sean bienvenidos una vez más a este su canal Hattu Computo y quien les habla a su amigo Hattu, no olvides suscribirte y activar la campanita si no te quieres perder nuestras experiencias y novedades del mundo de la tecnología drone y aprovecho para saludar a los amigos o los países más fieles de este su canal empezando por México que ha crecido, Colombia, España, Estados Unidos, Argentina, Chile, Perú, República Dominicana y en especial a los amigos mexicanos que ayer pues vi cariño en la transmisión en vivo que se realizó previo a nuestro viaje a su país donde vamos a estar llevando un par de cursos y a la misma es una intervención en el primer congreso enfocada a seguridad, oportunidades y retos sobre la tecnología drone y su amigo Hattu va a llevar una ponencia si quieres más información o participar te puedes comunicar a esta línea dicho esto empecemos entonces con la actualización de DJI Fly que en menos de 24 horas ha hecho dos actualizaciones primero pasó a la 1.13.8 y luego se actualizó a la 1.13.9 y aunque no habla de características nuevas dice que se optimiza el desempeño de nuestros drones o el funcionamiento de esta aplicación con nuestros drones pero el anuncio más importante es de cara a lo que está pasando en los Estados Unidos y DJI dice lo siguiente novedad importante, cambios en la función sincronizar datos de vuelo en Estados Unidos como parte de nuestro continuo compromiso para proteger tus datos personales hemos decidido suspender la función sincronizar datos de vuelo en los Estados Unidos ten en cuenta que los registros de vuelo guardados y sincronizados en la nube en Estados Unidos se borrarán más adelante ¿qué quiere decir esto queridos amigos? que el registro de vuelo de drones en los Estados Unidos y si tú no te pierdes ninguno de nuestros contenidos recuerda que creo que el 10 o el 9 que hice un video les dije que a partir del 12 de junio ya no se iban a sincronizar los vuelos en Estados Unidos si trataban de hacerlo le iba a salir un error pero que luego iba a venir una versión de DJI Fly que iba a hablar sobre esta función pues bueno acaba de llegar pero con el detalle de que pronto todos esos registros de vuelo en estas nubes se van a borrar justamente para los que les interesa tener este registro de vuelo está la opción de descargarlo que me imagino que va a depender de la velocidad de tu internet y ten paciencia y ten cargado literalmente el control del dispositivo porque miren por ejemplo aquí si le damos en el siguiente párrafo dice para prevenir cualquier pérdida de datos importantes te recomendamos enérgicamente oigan miren la palabra enérgicamente que pulses descargar para descargar tu registro de vuelo y crear una copia de seguridad más abajo dice los registros de vuelo subidos a la nube se pueden descargar desde el centro de datos de vuelo es decir queridos amigos si está en Estados Unidos pues empiece hoy mismo a descargar su registro de vuelo si no quiere que literalmente dentro de días semanas o un mes ya no puedas acceder a él porque lo van a borrar y para que quede en contexto esto es de cara de DJI digamos buscando a que la decisión o del proyecto de ley en este país que pretende prohibirlos al final cambie porque recuerden que todo consiste en el trato de la información que DJI le da al manejo de esta información o como lo recopila y el uso que le da entonces esto es una medida para que termine modificándose la decisión de Estados Unidos y para los que me preguntan Jato es que yo voy a comprar un dron DJI y estoy esperando que decisión toman para así saber si lo compro o no creo que esto es importante y es esta medida si entra en vigencia literalmente va a ser el próximo año en el 2025 lo que quiere decir que todo este resto 2024 pues se va a poder seguir volando como se manipula o se vuelan con los drones DJI siguiendo los conductos regulares y lo otro es que aunque este proyecto de ley pasó en el Congreso y pasó en Cámara la decisión en el Senado al parecer puede tomar semanas o meses lo que quiere decir que con esto pues mira tú que manejo le vas a dar si estás a punto de comprar un equipo o no no obstante eso sí suscríbete activa la campanita porque apenas haya algo concreto y se tome la decisión seremos de los primeros canales en cualquier idioma en darte la información precisa sobre esta situación ahora en lo que corresponde a las nuevas versiones de firmware del Air 3 y el Mini 4 Pro básicamente es la misma y es donde estos modelos de drones ahora van a ser compatibles fuera de China porque esta función digamos que solamente se utilizaba en China y es que un módem se le podía instalar a estos equipos de tal manera que el sistema de transmisión mejoraba y justamente si vas y miras las características de las mejoras de esta nueva versión de firmware dice que ahora estos equipos acceden a esa característica del sistema de transmisión mejorado y en qué consiste en síntesis recuerda que normalmente nuestros drones uno utiliza un control remoto ya sea este con pantalla o utilizando el otro control que utiliza el celular como pantalla si tú quieres garantizar una buena transmisión siempre debes detener el drone digamos en línea directa y cuando digo línea directa es que no se interpongan obstáculos lo cual hace que a cierta distancia y el nivel de interferencia si hay árboles edificios torres antenas la señal la señal se va a debilitar pero con esta función literalmente al instalarle este dispositivo que se resume en un modem con una sincar de datos 4G el drone lo que va a hacer es utilizar el 4G como herramienta de comunicación de tal manera que puedes tener una montaña puedes tener un edificio y no te vas a desconectar siempre y cuando en esa zona haya un buen sistema de datos en este caso el 4G funcione muy bien y esto para mi es un antes y un después porque digamos que estas son características que si bien se han visto en equipos industriales y por ejemplo pronto les haré un video completo sobre el DOP versión 2 ya que tuvimos la oportunidad de probarlo y para funcionar necesita internet y tiene muchas bondades pues saber que ahora un drone comercial como lo es el Mini 4 Pro el Air 3 tú le puedes colocar este módulo y puedes hacer operaciones dentro de la ciudad sin que te desconectes porque es obvio donde está la virtud y la mejora utilizando las redes 4G pues es un gran plus como incluso lo vimos en el video anterior donde les mostraba el ejemplo de que estaban utilizando un Mini 4 Pro en la inspección de paneles solares bueno ahí estaban utilizando justamente este dispositivo importante eso sí precisar que no está disponible en todas las partes del mundo y en esta actualización DJI no precisa cuáles son los países y regiones que si va a empezar a funcionar acá en Colombia pues voy a ver si me consigo el dispositivo y voy a hablar con la cadena de mando de distribución de DJI si ellos piensan traerlo o les confirmaron si en nuestra región va a funcionar y estaré comunicándolos por mis redes sociales especialmente Instagram que es la que más me gusta digamos interactuar y bueno he empezado también ahí en TikTok hacer la tarea de divulgación pero eso quiere decir que aún van a haber partes del mundo o regiones países donde así tú tengas este dispositivo y solicitar ese al drone no va a funcionar en lo que tiene que ver con el Mini 4 Pro es el mismo dispositivo pero se utiliza un adaptador para poderlo ubicar en la parte de abajo quien vio el video inicial cuando me llegó el Mini 4 Pro para probarlo creo que les mencioné que esa función estaba allí y esa es la imagen de cómo se colocaría también es funcional con el Mavic 3 pero en el Mavic 3 digamos que es hace rato en China y en esta actualización no se ha confirmado que se puede empezar a utilizar fuera de China y eso también es como no sé no sé en ocasiones DJI cómo maneja ciertas situaciones porque el Mavic 3 al ser el drone insignia pues debería ya también estar digamos estas opciones funcionando y hasta ahora no he visto una actualización que confirme que se pueda utilizar si tú lo estás haciendo pues déjalo allí en los comentarios y cualquier cosa también les estaré comentando eso sí precisando que en el Mavic 3 para que funcione hay que instalarle el dispositivo tanto al drone y luego se le instala el control tanto al RC Pro en esta parte como les muestro en la imagen y algunos me van a preguntar Jatu y sobre la última actualización de los Mini 3 Mini 3 Pro miren muchachos básicamente esa actualización del Mini 3 y el Mini 3 Pro se resume a agregar el Remote ID y nada más habla de que se optimiza el funcionamiento pero y ustedes saben yo hablo desde mi practicidad ¿sí? hice un video diciéndoles que muchas personas me estaban escribiendo porque después de actualizar sus drones empezaron a desconectarse y pues yo en lo personal he decidido no actualizar y lo digo hace mucho tiempo después de un año de garantía si la actualización no te ofrece algo nuevo yo les recomiendo que se queden allí porque muchas veces empiezan a molestar como miren les muestro estos comentarios de gente escribiéndome que después de actualizarse le empezó a desconectar su drone si usted tiene su drone dentro del año de garantía pues bien actualice si se le desconecta eso es algo que sí o sí te tienen que cambiar dentro del servicio técnico o de garantía porque es algo originado por un fallo de la actualización de la empresa pero si tu equipo está bien y empieza a fallar la empresa no te lo va a cambiar así que ese es mi punto de vista síntesis equipo que gana no se cambia lo he dicho desde que arranqué y tengo noción de los drones y todo esto en el canal respecto al desempeño y funcionamiento de las aeronaves después de haber hecho la actualización pues hice un foqueo en montaña de hasta los 2 kilómetros no tuve ningún tipo de problema la señal fue bastante bien probé los modos de vuelo también y me funcionaron bien el único detalle sí fue que igual como ya lo había comentado en otras situaciones cuando colocaba el Air 3 de frente automáticamente la señal disminuía un poco visualmente todo bien solamente se nota en los iconos de la intensidad de la señal pero digamos que en todo lo demás estuvo totalmente todo en todo lo demás estuvo bastante bien me parece que incluso también mejoró la velocidad de desempeño del control remoto en el RC2 que para mí con las últimas actualizaciones se había colocado un poco lento ahora digamos vemos que después que carga otra vez está fluido eso sentí con esta actualización y sí me llamó la atención que en el primer despegue cuando estaba detectando satélites normalmente el RTH se marca después de 13 satélites 14 pues después de esta actualización se habían detectado 15 satélites y para el dron aún no era digamos seguro despegar mostrándome el alerta o el mensaje de que estaba baja la receptividad del sistema GNSS que son los satélites respecto a las baterías en el Mini 4 Pro no hay necesidad de actualizar las baterías pero en el Air 3 sí hay necesidad de actualizar cada una de las baterías después de dicha actualización bien y esas son las novedades y los cambios con estas actualizaciones y la DJI Fly si este video te ha sido útil agradezco que le des un gran like actives la campanita para que estés atento de cada uno de nuestros contenidos y temas que subimos respecto a la tecnología dron nos vemos en la próxima recordándote como siempre que el que no vive para servir no sirve para vivir bye bye ¡Suscríbete!